Esto me pasa contigo, nada más contigo Siento deseos que estallan dentro mío Qué locura amarte tanto, así de esta manera Sin tiempo, sin prisa, sin pausa Dejando al mundo allá afuera Ándate toda la noche Haz lo que quieras conmigo Que entre tu cuerpo y mi cuerpo Que no haya nada prohibido Ándate toda la noche Que llame con tus deseos Ándate toda la noche Sin tiempo, sin pausa Esta noche, amor Ándate toda la noche Siento tu cuerpo Tu boca que me besa y libro Cada secreto Rudo con mi vestido Que locura amarte tanto, así de esta manera Sin prisa, sin prisa Sin tiempo, sin pausa Dejando al mundo allá afuera Ándate toda la noche Ándate toda la noche sin tiempo, sin prima Bélame con tus secretos Ándate toda la noche Sin tiempo, sin pausa esta noche, amor Ándate toda la noche Amame toda la noche, haz lo que quieras conmigo Que entre tu cuerpo y mi cuerpo, que no haya nada prohibido Amame toda la noche, quédame con tu secreto Amame toda la noche, despacio, muy lejos Esta noche amor, amame toda la noche